Comenzó la convocatoria del Premio Regional a las Artes, las Culturas y el Patrimonio, Linterna de Papel 2024. Premio que se entregará a una persona natural de cada una de las provincias de la región, correspondientes a las provincias de Antofagasta, El Loba y Tocopilla. Artistas que en este caso vamos a reconocer a uno por provincia. De la provincia de Antofagasta, la provincia de El Loba y uno de la provincia de Tocopilla. Las características son importantes, no basta solo con tener talento, tener buenas obras o hacer el reconocimiento, sino que además hay una trayectoria, hay una cantidad de años vinculado al tiempo, hay una persistencia también que se premia en torno al arte, la cultura, a la trascendencia de la obra. Creo que hay temas bien interesantes, hemos tratado de objetivar lo más posible. No siempre es fácil objetivar cuando hablamos de arte y cultura, pero sí la idea es que el proceso sea lo más objetivo posible. Y para eso va a haber un jurado compuesto por el que le habla, la directora de patrimonio y tres consejeros regionales que van a ser los encargados, que vamos a ser los encargados de dirimir. Eso es lo importante, es el registro que se hace de quienes están en el trabajo este de la búsqueda, de la creación, que siempre piensan que los creadores no comemos, no pagamos el gas, ni pagamos la luz. Que somos seres del aire, no. Es todo aterrizado, es todo tierra, es todo historia. Porque esta zona es tierra, es una maravilla. Hay que estar aterrizado. Por eso es bueno registrar. Son distinciones muy importantes porque los otorga la comunidad, la comunidad en general es la que le otorga, y eso es muy bueno. Este reconocimiento busca poner en valor el trabajo y aporte de quienes mediante sus obras han contribuido al desarrollo de las artes, las culturas y el patrimonio de la región y el país. Y el futuro reconocimiento considera la entrega de cuatro millones de pesos para quienes resulten ganadores en cada una de las provincias de la región. Este certamen de la literatura de papel en el año 2024 tiene que ver justamente con premiar la trayectoria artística de los distintos artistas, digamos, de nuestra región en las distintas dimensiones. La danza, las artes visuales, bueno, etc. Y tiene el objetivo, como es un premio a la trayectoria, justamente poder premiar a quienes nos llevan más 20 años o más dentro de esta difícil misión que es hacer arte y que lo hacen de forma maravillosa. Así que estamos dando el lanzamiento acá con nuestro Ceremi de Cultura y con parte también de los consejeros y consejeras de Cultura de la región. La presentación hoy día comienza a partir de las 12 y termina el día 30 de septiembre las postulaciones, las postulaciones que tienen que hacerse por personas individuales o también por organizaciones. El Premio Regional a las Artes, las Culturas y el Patrimonio Linterna de Papel 2024, correspondiente a la séptima versión del reconocimiento, forma parte de las actividades de conmemoración del natalicio del poeta antofagastino Andrés Sabela Galvez. El proceso de postulación ya inició y se extenderá hasta el 30 de septiembre, para luego el 15 de noviembre realizar la ceremonia oficial de reconocimiento a los artistas de las provincias. ¡Gracias! ¡Gracias!